Estamos en la Tordilla, hemos podido ya estar en la inauguración de lo que fue la planta sustentable. Bueno, ahora la vamos a dejar que se presente y además, bueno, conocer sobre la planta sustentable. Sí, sí. Soy Celia, la encargada de la planta sustentable acá en Tordilla. Y bueno, estamos con todo el tema de reciclar y aprovechar todos los materiales, los residuos que se generan en el pueblo para... Lo importante de esto, además de lo que tiene el significado de ambiente, es también la posibilidad de que algunas familias puedan tener trabajo, ¿no? Como que, digamos, es un ida y vuelta en cuanto a la familia, el trabajo y el ambiente. Exactamente, sí, sí se dio trabajo a seis familias por el momento. Obviamente que siempre se aspira a más. Estamos tratando de que todo el pueblo se prenda y que se concientice en todo. Y a través, más gente recicla, más trabajo genera, más ingresos de personal va a haber en la planta también. Bien. Digamos, desde que se ha comenzado, por ahí hablo de lo que ha sido la inauguración oficial, ¿cómo están trabajando? No, estamos trabajando muy bien, muy bien. Antes de la inauguración, desde que se pusieron los puntos verdes nuevos, desde ese momento se está trabajando muy bien. La gente se acostumbró a clasificar y se han empezado a usar mucho más de lo que se usaban los puntos anteriores. Porque recordemos que nosotros ya teníamos puntos, nada más que ahora fueron reemplazados. Y desde ese momento la gente ya empezó a utilizarlo. Obviamente que ahora que está la inauguración es como quien más se utiliza, pero sí hubo un cambio grande desde un principio. Digo, Celia, ¿cómo manejan el tiempo horario en el trabajo de la planta? Estamos trabajando de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Cualquier vecino que se quiera acercar, porque hay gente que quizás no utiliza el punto verde, pero puede llegarse a la planta a conocer o también a llevarnos el material para reciclar. Hay veces, lo que nos pasa mucho es que la gente del campo, hay veces tiene mucha cantidad de plástico, por ejemplo. Y si van al punto verde lo llenan de una, entonces hay veces pedimos la colaboración que se lleguen hasta la planta y que lo dejen directamente en la planta. ¿Qué respuesta ustedes observan en la gente? No, positivo, muy positivo. Desde el momento que salimos a repartir los baldes, que ahí habíamos hecho encuestas, la gente está muy positiva con el proyecto. Podemos ver hoy un hecho muy especial que tiene que ver con los emprendedores. En este caso hemos podido observar el stand de ustedes, donde la gente también se ha llegado y seguramente, bueno, despierta la, no digo la curiosidad, sino que despierta el interés, ¿no? Despierta el interés. Hoy en el stand, por ejemplo, estamos presentando el nuevo proyecto que tenemos, que es los bidones para la recolección de las pilas, que ya en esta semana vamos a salir a repartirlos por los negocios. Hoy estamos presentando el tema para fomentar los ecoladrillos, que el residuo de las bolsas no se recicla en las bolsitas. Entonces, en el stand hoy presentamos también cómo fabricar un ecoladrillo. Bueno, y también tenemos el ecoladrillo de las colillas de los cigarrillos. Bien, bien, bien. Que también es una forma de ayudar al medio ambiente. Exacto. Bueno, sería, de parte nuestra, de nuestro medio, arroyitocidad.net, agradecer la gentileza, la misma gentileza que tuvieron cuando se hizo la inauguración de la planta, es lo que nosotros agradecemos también ahora. Y bueno, desearles todo el éxito, porque el éxito de ustedes tiene mucho que ver con el vivir mejor, porque de eso se trata el medio ambiente. Exactamente, sí, sí. Y agradecer a toda la población, que es la que nos ayuda a que esto siga progresando día a día, porque sin la ayuda del pueblo no podemos. Exacto. Así que agradecemos a toda la población por adherirse a este proyecto. Bueno, nuevamente gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.